La tecnología hace posible que los indígenas puedan tener el Acuerdo de La Habana en su propia lengua, aunque esta no sea escrita. Así se escucha lo que hemos logrado en La Habana en lengua huitoto. Para garantizar el derecho a la información de los pueblos indígenas que tiene como lengua materna una diferente a la española, se creó lo que hemos logrado en La Habana, un resumen de los acuerdos y compromisos suscritos traducidos en seis lenguas nativas. Y nos parece de la mayor importancia que las comunidades indígenas puedan tener acceso a su información, las comunidades palenqueras, las comunidades raizales. De esta forma Fanny y su comunidad, que la conforman unos 1500 huitotos de la chorrera amazonas, ya podrán reunirse en sus malocas, leer y compartir el contenido de los acuerdos. Hablar en lengua qué es lo que se ha acordado en La Habana. No queremos que nos vengan a echar cuentos de afuera, sino que nosotros mismos nos enteremos a partir de conocerlo desde nuestra lengua nativa. En los próximos días, las 297 páginas del acuerdo estarán completamente traducidas o interpretadas, debido a que muchas de estas lenguas son ágrafas y no permiten su completa traducción. Van a estar cantadas o rapeadas o puestos en formatos musicales o en formatos tradicionales relacionados con esas formas de comunicación y de oralidad que tienen los pueblos indígenas. Será un proceso de carácter colectivo en el ejercicio de los procesos lingüísticos y se hará de manera colectiva para que de una vez por todas se empiece a hablar de paz en todas las lenguas.